En la colección popular, dentro de la serie Nuevo Periodismo, que hacemos en coedición con la Universidad Iberoamericana, vamos a tener muy pronto, por primera vez, la traducción del reportero itinerante de Egon Erwin Kitsch, en su momento apodado El Ciudadano del Mundo por los innumerables viajes que realizó como reportero, cronista, como soldado, perseguido y exiliado político. En este libro Kitsch reúne diversidad de relatos que van llevando al lector por los barrios bajos de Londres, por las travesías de los migrantes eslovacos a través de Francia, por el mercado de pulgas parisino, a buscar a los ancestros de Durero en la llanura húngara, en fin, son 52 relatos, muy diversos, del periodista checo más importante del siglo XX, y para conversar sobre él está con Paco Taiboy conmigo, Fabricio Mejía Madrid, uno de los escritores más reconocidos mexicanos, autor de crónicas como Días Contados, o Pequeños Actos de Desobediencia Civil, y de muchas, muchas novelas, como El Rencor, Arde la Calle, Hombre al Agua, entre muchas otras, en el Fondo de Cultura Económica, tiene un Vientos del Pueblo, Loxicha, El Ejército de la Noche, ilustrado por Ricardo Peláez, tenemos por ahí guardadita una novela inédita, pero es también el autor del prólogo de este libro, del reportero itinerante, un prólogo que sin duda será una guía para los lectores, porque además de ponernos en vista panorámica, nos cuenta un montón de detalles que son absolutamente impresionantes sobre Egon Erwin Kitsch. Bienvenido Fabricio, gracias por estar con nosotros y conversar. Hola, ¿cómo están? A tu madre. ¿Lo conocías a Kitsch? Porque tu prólogo, de veras, resulta muy, muy bueno. Así como, ¡guau! Aquí está Kitsch, por fin. ¿Pero lo conocías previamente? Sí, fíjate que yo había estado interesado, siempre he estado interesado en lo que dicen los extranjeros sobre México, los que llegan exiliados, porque siempre me ha parecido que es una mirada distinta a la que tenemos nosotros tan revuelta sobre México, y creo que siempre ha sido como muy interesante ver qué dicen los demás, qué dice Bretón, o qué dicen los que han llegado a México como viajeros. Y dentro de la parte, digamos, alemana que llegó, de habla alemana que llegó a México, Kitsch saca un libro sobre México, él llega en el 1940, todavía es el cardenismo, digamos, del ambiente cardenista, y llega a México y se queda hasta el final de la guerra, se queda hasta el 46. Y ahí me lo encontré con esta estructura que tenían los exiliados de habla alemana que llegan a México, que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con este editorial tan importante del libro libre, donde sacan ediciones, las primeras ediciones contra los nazis, en español, porque claro, España no se, no podía, no se podía publicar nada en España porque estaba franco. Y ese editorial de los alemanes en México es la que sirve de distribución, digamos, de todo el esfuerzo antifascista en América Latina, y el que sirve de México, donde están Segers, donde están otros exiliados de lengua alemana, escritores, lengua alemana que son escritores, y dentro de ellos está Kitsch, pero efectivamente, cuando me encargaron a este prólogo, yo no sabía episodios realmente de barrocos, de esto que le gustaba tanto a Kitsch, que eran las coincidencias, ¿no?, de cómo va dando, digamos, traspíes por el mundo, va, primero va a unos viajes por Europa, que son los que han relatado en este libro del reportero itinerante, a Londres, siempre muy interesado en el exilio, en los inmigrantes, en los pequeños hombres, como decía él, que eran estas pequeñas historias que para Kitsch y para muchos eran épicas en sí mismas, ¿no? Hay episodios que yo no conocía, por ejemplo, el de Australia, donde va a un congreso antifascista y no lo dejan bajar del barco y se avienta al muelle y se rompe una pierna, ¿no? Y entonces así, con la pierna rota, va a todos los congresos por toda Australia, y luego lo deportan y me pareció muy congovedor que los orígenes australianos le toquen la marselleza con unas hojas, ¿no?, de un árbol ahí para despedirlo. Y luego, bueno, finalmente es alguien que va a caer en la cárcel después del incendio del Parlamento en Alemania, los nazis acusan a todos los comunistas de haberlo incendiado y él acaba en la cárcel, hace un relato sobre la cárcel en Estados Unidos, luego viaja a la Unión Soviética, hace unas crónicas sobre la parte no rusa de la Unión Soviética, que eran los musulmanes, los de Kajakistán, los de Azerbaiyán. También va a Estados Unidos, pero le interesa sobre todo Hollywood, y conoce a Chaplin y tiene un retrato de Chaplin memorable. Y después, cuando ya la guerra lo va acercando en Marsella, ya está ahí junto con todos los exiliados que están esperando barcos para México, con Gilberto Bosques, que es nuestro representante que rescata a los exiliados españoles, a los judíos, a los de las resistencias de toda Europa, y los manda a México. Él está esperando ahí, se va a Nueva York, ahí ve que hay problemas con su militancia política, y decide irse al México, que todavía es cardenista en el 40, y hace este retrato de México en un libro extraño, que se llama Descubrimientos de México, que publica el libro libre primero y después publica, que es la edición que yo tengo fotocopiada por Ezra Alcázar hace algunos años, de alguna biblioteca, ya no supe ni cuál, pero me pasó el libro. Y es muy interesante la visión que tiene sobre México, que es una visión a caballo entre los logros del cardenismo, va a la zona algodonera de Torreón, a la zona lechera, a la laguna en Coahuila, y ve los resultados del cardenismo, luego hay un pedazo largo sobre el sindicato petrolero que recién se forma con la expropiación. Y por otro lado, siempre está diciendo, ustedes ya se están agringando, los mexicanos tienen que tratar todo el tiempo con los gringos, y hay relatos verdaderamente muy interesantes, pero al mismo tiempo muy conmovedores, del enfrentamiento entre lo que es México y lo que son los Estados Unidos. Y entonces, bueno, todo eso, muchas de esas cosas yo no las tenía tan claras, incluso que cuando regresa a Praga, a la República Checa, que es Checoslovaquia en ese momento, regresa después de la guerra, vive del departamento de Adolf Eichmann, que es este nazi, torturador de los campos de concentración, y bueno, finalmente muere. Realmente tú quieres, la historia de Quiche es la historia de alguien que nunca tiene una patria, que su patria es un poco lo que él escribe, que habita esos lugares y esas aventuras que le ocurren todo el tiempo en todo el mundo, y que no acaba de encontrar nunca ni en Praga, ni en Berlín, ni en París, el lugar donde poder vivir, sino que realmente habita lo que él mismo escribe. Es un cronista, reportero, periodista muy interesante, y creo que muy desconocido en México, a pesar de que vivió aquí. A mí me tiene muy fascinado la vida de Quiche, porque hay dos cosas, lo que cuenta y la primera persona que está siempre ahí, o sea, estaba en todos lados. De repente lo encuentras en la Guerra Civil Española, con su hermano, el médico, haciendo periodismo de trinchera. Coincide, y su vida es además la coincidencia con los grandes pensadores políticos, la izquierda múltiple de la entreguerra, ¿no? Hay dos autores a los que sigo con particular obsesión. Uno de ellos es Dos Pasos, que está haciendo ese tipo de crónicas al mismo tiempo que Quiche, y el otro es Köstler, al que conoce. Con quien también tiene relación, ¿no? A Arthur Köstler lo conoce en España, y hay un paralelismo entre Quiche y él, porque Köstler va a escribir de su periodo en la cárcel, ya condenado a muerte, afortunadamente después sale, pero por la presión internacional, pero Köstler está condenado a muerte en España, y así como él, digamos, como Quiche, estaba, pues no condenado a muerte, pero sí en la posibilidad de ser fusilado después de la llegada de los nazis al poder, cuando los encarcelan a todos, en la prisión de Spandau. Y entonces, ahí tienes un, y evidentemente también Dos Pasos, está haciendo la crónica, como dices Paco, de la guerra civil española, y al mismo tiempo, digamos, que su amigo en ese entonces, con el que romperá precisamente por cuestiones ideológicas, que es Hemingway, ¿no? Pero realmente tienes, digamos, un conjunto de escritores, que todos irán a la Unión Soviética a ver de qué se trata la Revolución Bolchevique, y luego se irán todos a España a ver de qué se trata la Revolución, la caída de la República y la invasión de Franco, y hay una parte también menos estudiada, que se viene a México a ver qué es el cardenismo, ¿no? La generación cardenista alemana es fascinante. Está Bodo Hulse, que es muy bueno. Están dos comisarios de las brigadas que serían excelentes escritores. Pero además, los paralelos continuos. Es curioso, este periodo de entreguerras es un periodo de creación de novelistas, de éxito de grandes poetas, pero hay la parte oculta, que es los grandes narradores cronistas, ¿no? Y la lista es larga, larga, larga. A mí, y Kiss se volvió uno de mis héroes, cuando sea grande quiero ser como Kiss, ¿no? No, ya, yo también quiero ser como Kiss, porque esto ha sido fascinante, este descubrimiento, creo que como dices, es importante ponerlo en los lectores mexicanos, porque creo que se sabe muy poco que estuvo viviendo aquí en México, ¿no? Y algo de lo que hablas mucho en el prólogo es importante, que él puso la crónica, ¿no? Como un género importante. Literario. Literario. Literario político. Literario político. Exacto, él hace la, digamos, su propia justificación de lo que hace, que él cree, digamos, en estos relatos de estos hombres breves, de esta épica cotidiana, de los hombres anónimos, digamos, enfrentados a la guerra, enfrentados a la revolución, a la pobreza. Tiene grandes relatos en Whitechapel de las prostitutas, de los hijos, de las prostitutas, de los vagabundos. Y él ve en ellos una épica, digamos, que yo llamaría cotidiana, digamos, un enfrentamiento cotidiano con la injusticia y con el hambre y con el dolor, ¿no? Y entonces, él cree en esto, él cree en los bocetos, que son retratos de situaciones o efectivamente como retratos rápidos de gente, de personajes, y lo hace muy bien. Yo creo que es el maestro de ese género que él mismo explica, que él mismo extiende, digamos, porque él hace su justificación de que la crónica es un género literario, desde Herodoto, ¿no?, hasta los periodistas del siglo XIX europeos. Y entonces, él mismo se da su propia tradición y después emprende este camino, que es, digamos, el camino paralelo a los escritores del Círculo de Praga, ¿no? Él pertenece al Círculo de Praga, él va a las reuniones, está documentadísimo cómo es un nacido del Café Arco, donde está Max Brod, donde está Kafka, donde está Rilke, donde está toda esta generación, digamos, que está tratando de describir la situación europea como puede y Kitsch toma este camino de los bocetos de la crónica, así como Kafka tomará, digamos, su vida cotidiana, burocrática, y la convertirá en el castillo, en el proceso, etcétera. Y son paralelas las dos, porque si tú lees la aprehensión de Kitsch un día después del incendio del Parlamento en Berlín, del Reichstag, y cómo lo meten a la cárcel, haz de cuenta que estás leyendo las pedazas páginas del proceso de Kafka, llegan unos policías, él no sabe qué está pasando, está desayunando igual que el personaje de Kafka, y él no sabe y lo meten a una prisión, sin juicio, sin nada, nadie le explica nada, él ve a los demás y dice, ¿qué nos va a pasar? ¿Nos van a fusilar? ¿Por qué son comunistas y son antifascistas, no? Finalmente, Kitsch, digamos, es un modelo, digamos, del escritor comprometido, tiene esta, yo lo relato del pro, esta conversación con Chaplin, donde Chaplin le dice, ¿se podrá ser un genio del arte sin tener un compromiso político? Y pues evidentemente Kitsch es justo eso, es alguien que tiene un compromiso político, no solamente con la izquierda, digamos, militante o partidista, sino con esto, con los pobres, con las pequeñas historias, con la gente humillada, con la gente que sufre, digamos, la injusticia cotidiana, y esto es lo que va a relatar a lo largo de toda su vida, como dices Paco, le van tocando cosas, tiene la suerte el cronista, y todo lo que va viviendo es verdaderamente una novela de aventuras, de hecho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en México él busca a quién retratar, y por ejemplo, retrata, está surgiendo el volcán Paricuti, y retrata a los campesinos que tienen tierras ahí alrededor y que están viendo nacer el volcán y que no se quieren ir de sus tierras, porque son suyas, ¿no? Y entonces no va y busca al ingeniero no sé qué, sino busca al campesino, y cuando hace toda la, digamos, tiene esta pasión, como todos los que llegan a México que tienen esta pasión por el mundo prehispánico, que Alfonso Castro está descubriendo, tiene una serie de episodios, digamos, de bocetos, que se llama Entrevista con las pirámides, ¿no? Y entonces le pregunta a la pirámide, ¿qué es eso que, no? ¿Por qué están construidas así? ¿Por qué tienen ese número de escalones? Y se va haciendo una serie de hipótesis y conjeturas sobre qué pudo haber sido la civilización teotihuacana o los tolitecas, y tiene, yo creo que, uno de los mejores retratos que hay sobre Montealmar. Muchas gracias, Fabricio, por este tiempo, por el prólogo. A los lectores les va a encantar este descubrimiento de Egon Erwin Kitsch, van a estar fascinados con ese libro, y también con la novela de Fabricio, y ya les tendremos noticias en el segundo semestre de este año. Gracias.